Bienvenidos a La Resistencia, un lugar desde donde analizaremos juntos los principales sucesos que definen la realidad argentina de hoy, desde una perspectiva crítica y distinta. Unite y luchemos juntos en La Resistencia. ¿Estamos al aire? Hay un par de personas metidas igualmente. Hola Viviana, ¿cómo estás? Bueno, me parece que la noticia fue que explotó todo en el último momento, posterior a las elecciones claramente, y los espacios más importantes de la oposición se han fracturado, que son el radicalismo y el pro. Este vivo tiene por objetivo básicamente comenzar la resistencia de los viejos meados, entiendo yo. Porque ahora somos los viejos meados, los buscados, los queridos, por el sector de Javier Milley, y me parece que hay algunas rispideces con el radicalismo. Entiendo yo que la jugada de Mauricio Macri y de Patricia Bullrich de irse con Javier Milley, no da lugar a otra interpretación que la ruptura total de Juntos por el Cambio. Entonces, partiendo desde esa lógica, no quedan muchas opciones para el militante radical, para el militante radical, que apostar a lo que la conciencia diga. Entiendo que el votante es otra cosa. ¿Vos qué opinás del votante radical? Para mí el votante radical es el gorila número uno por excelencia. Hay una cualidad que tienen los radicales, es el rechazo unilateral al peronismo en general. Si bien, obviamente, al ser un partido político tan amplio, va a tener distintas matices. En general, puede decirse que es completamente contrario. De hecho, la historia del radicalismo parte de las antípodas, prácticamente, no solamente del peronismo, sino del movimiento, en ese momento, del conservador. ¿Son traidores? ¿Son traidores o no? Yo creo que, a ver, ¿el votante o el militante? ¿O el radicalismo en general? No, porque la gente no distingue entre militante, a ver, la gente no distingue entre militante y el votante radical, el electorado radical. Según lo que se instala de los medios, se habla de cierta traición. Solamente del radicalismo, en el resto del espacio no se habla de traición. ¿Vos qué opinás de eso? Yo me planteo la pregunta de... Entendemos que somos juntos por el cambio. ¿No? Sí. Entonces, nosotros en elección llegamos con tres fuerzas políticas. Con el unión por la patria, el kirchnerismo, con juntos por el cambio y con Javier Emilei. Sí. ¿Sí? A Javier Emilei era la novedosa tercera fuerza, que estaba contra, juntos por el cargo, que estaba contra el kirchnerismo también. Pero bueno, en los debates podíamos ver que... ¿Contra quién eran dirigidos los agravios, digamos? ¿Contra quién era el problema? Contra la montonera. Sí. Contra la montonera. Y también contra la reta. Entonces, ¿me parece válido hablar de traición? Yo diría que no. Yo creo que, de todas maneras, hay una sola forma de comprobar si hubo traición o no. Y es en la voluntad de los espacios políticos que integraron Juntos por el Cambio en su momento. Porque también se puede acusar de traición a Lilita Carrió, que se apartó de la decisión de Macri, que dicho sea paso, ni Macri ni Bullrich son dueños de Juntos por el Cambio. Entonces, partiendo de esa base, también tenemos no solamente a Lilita, sino también el peronismo republicano, federal, no recuerdo cómo se llama ahora, que es un oxímono, de Pichetto. Tenemos distintos sectores adentro de Juntos por el Cambio que decidieron no acompañar la decisión de un sector del PRO. Pero, sí es cierto que el sector con los dirigentes más representativos del PRO se fue con Javier Milei. Ahora, lo que yo interpreto es que, para traicionar, vos tenés que hacer algo que no estaba previsto o que no era tu mandato. Y sin ninguna duda, la sociedad le dio a Juntos por el Cambio la ubicación de tercera opción, de oposición a las dos figuras que ahora se enfrentan. Y, por las rispideces, como decía recién Matías, por las rispideces que hubo en la campaña, veo muy difícil que haya figuras que se puedan amalgamar fácilmente. Por eso es raro y no quedó del todo claro esa reunión que tuvieron Patricia Bullrich con Macri y Milei a solas, qué pactaron, qué negociaron. Es decir, las excusas que pone Lustó y Morales, las excusas que pusieron en esa conferencia de prensa que todos escuchamos, son válidas desde ese aspecto. Ahora, que el radicalismo no haya participado o haya traicionado a Juntos por el Cambio es incomprobable porque en todas las esquinas de todos los pueblos de Argentina se veían mesitas radicales con la propuesta de Juntos por el Cambio. Entonces, desde el aspecto formal, no. No se puede comprobar si hubo alguna especie de traición. Ahora, lo que hace el radical adentro del cuarto oscuro es tan imposible de saber como lo que hace el votante pro, el votante de peronismo republicano, me parece a mí. Yo creo que si vamos al verdadero voto gorila, el verdadero voto gorila, el tipo que no deja pasar porque un poco el peronismo es como Boca. Un poco el peronismo es como Boca. Cuando un tipo estuvo en Boca, pasó por Boca, ya inmediatamente es bostero. Vos sos un tipo que, bueno, sos hincha de San Lorenzo, saliste de San Lorenzo, fuiste a jugar a Boca, jugaste bien, sos ídolo ahora. Y cuando vuelvas a San Lorenzo, vas a ser un bostero. Y van a creer que te vaya mal. Y el peronismo es un poco, o sea, tiene la misma lógica, si lo pensamos un poco. Está como ese mote de, bueno, ya ha pasado por ahí. Y en el caso de nuestro amigo Javier Milei, no solamente tiene el antecedente este de haber sido funcionario en tiempos de Scioli, que sí, por más que haya sido un cargo técnico, ya anduvo por ahí. Es un tipo que ha hablado abiertamente bien de Carlos Menem. Dijo que fue uno de los mejores presidentes, si no me equivoco. Si no me falla la memoria. Y con esto no defendemos a Massa. No es por defender a Massa. No es por defender a Massa, porque Massa es peor. Massa es el peronista confeso. Pero Carlos Menem abiertamente dijo, Milei, que es uno de los mejores presidentes que ha tenido en la Argentina. Entonces, al Gorila, de verdad, al Gorila que no quiere ver peronismo ni en dibujitos. ¿Va a votar entre dos peronistas? Es una buena pregunta. Ahí estaba recién leyendo a Analia. Dice, soy de radical, vieja meada, voté a Patricia Burrich y voy a votar a Javier Milei. Y me parece perfectamente válida esa discusión en el radicalismo. Hemos tenido algunas discusiones internas en grupos radicales. Y he visto que algunos por ahí ponían en discusión la libertad de acción o la neutralidad. Y para que entendamos esto, si Lilita Carrió es la máxima representante o la personificación de los viejos meados, que se sacó una foto espectacular con una planta en la casa como mi tía para la... Era lo que en la jerga popular se conoce como una Mabel. Era una Mabel totalmente. Es excelente por donde se la mira esa foto. Es excelente. Ella es la representación carnal de lo que son los viejos meados. Está clarísimo eso. Y nosotros, yo soy militante radical, nosotros desde el radicalismo somos la institución de los viejos meados. Y para entender la institución de los viejos meados tenemos que saber separar los espacios que tiene el partido radical. Y sin ninguna duda son una del comité con sus dirigentes y la otra es fundamentalmente la convención radical. Si la convención radical, que es el órgano encargado de decirnos a nosotros qué tenemos que hacer electoralmente, no dice nada, por lo tanto hay libertad de acción garantizada de movida. Entonces, lo que diga Gerardo Morales, lo que diga Martín Lustó, lo que diga cualquier radical, genuinamente nos tiene que chupar un huevo por una cuestión orgánica. Ahora bien, vamos a obedecer la libertad de acción del comité. Y bueno, yo creo que la libertad de acción es que cada uno, básicamente, vota a quien quiera. Acá la señora quiere votar a mi ley. Perfecto, hay que votar a mi ley. Acá Patrivi decía que vota a mi ley porque prefiere malo conocido. De hecho, malo por conocer que malo conocido. Pues vos es válido. Está bien, Patri, está muy bien. Está muy bien. La verdad es que está bien. Mi ley tiene sus cosas conocidas, en mi opinión. Porque el tipo ya está diciendo lo que va a hacer. El tipo ya está diciendo lo que piensa. Ya lo hemos visto. No tuvo experiencia de gestión. Bueno, pero no es por un miedo a mi ley, como acá dice Marisa. Sino por ya... O sea, el tipo solo muestra la hilacha. ¿Sí? Cuando él habla abiertamente de estas cuestiones. Cuando, digamos, incorpora, por ejemplo, con tanta liviandad, la presencia del peronismo o, sobre todo, pone como enemigos a los radicales, como que en realidad son la alternativa al peronismo desde siempre. Históricamente, ¿cómo es el país? El país desde la democracia en adelante, y quizá te diría un poco más atrás, peronistas y radicales. Entonces, ¿de qué lado de la vereda está parado en este momento? Exacto. Creo que la reacción más genuina de un radical, o en este caso de los viejos meados, porque hay viejos meados que quizás no son radicales. Lo digo viejo meado desde todo el cariño que tengo, porque soy un viejo meado de 30 años. Creo que la reacción genuina tiene que ser la apatía. Ahora bien, yo entiendo que cada uno quiera decir, yo voy a votar a tal o a cual. Perfecto, eso está muy bien. Hay que, básicamente, comprometerse. Está muy bien comprometerse. Quizás el voto en blanco, el voto nulo pueda ser una alternativa, porque son alternativas válidas de la democracia. Y yo entiendo perfectamente a esa gente. También creo que los que se quieren jugar por uno de los dos, bueno, estarán en su conciencia. Ahora, lo que yo no puedo comprender es esas ganas que tienen algunos de militar a estos candidatos pésimos, a estos candidatos deplorables. Creo que la reacción más natural tendría que ser la apatía por la calidad que tenemos. A ver, Sergio Massa, todos tenemos gente en redes sociales, amigos, que quizás no nos peleamos por política, por favor, no seamos tan pelotudos. Algunos nos hemos peleado con familiares, han peleado algunos con amigos, por estas cuestiones. Y quizás hemos visto en el último tiempo para las elecciones, estas últimas que vivimos, gente que no tiene nada que ver con la política, que no tiene ningún compromiso partidario, subiendo fotos de la boleta que iban a elegir, como mirá qué acto revolucionario o qué acto patriótico estoy haciendo porque el otro es un desastre o lo que sea, la justificación que sea. No había necesidad de mostrarlo. Al voto, meterlo como vos quieras, hacer lo que se te cante y no lo muestre, porque tampoco que estamos votando a Ilia ni a Perón, en el caso de los peronistas, no estamos votando a figuras del primero, estamos votando a Sergio Massa, a Javier Milley, a Patricia Burrich, que hace 60 años está en la política y no sabe hablar, no puede sostener un debate. Dicho sea de paso, yo voté a Patricia Burrich porque soy radical. No eran candidatos brillantes, de hecho no eran candidatos brillantes desde las PASO. No teníamos ninguna alternativa no peronista. Por eso me sorprendía yo con el fanatismo que había de militar a peronistas, básicamente. Creo que es muy importante que de cara al futuro los viejos meados nos reorganicemos en un espacio republicano. Quizás el radicalismo tendría que integrar ese espacio. Veremos, eso está siempre por verse. Ahora bien, tenemos hoy algo bien claro, que es que la oposición está debida en dos espacios. Uno serían los radicales por un lado, el ministro Carrió, creo que todos los gobernadores de Junto para el Cambio ratificaron su postura de no pronunciarse respecto a la alianza de Macri, Burrich y Milley. Y por otro lado tenemos esa alianza de derecha que nació entre el Pato, el Gato y el León. Bueno, me parece que... Inés dice que Pato fue muy buena como ministra de seguridad, hablar habla muy bien cualquiera. Mirá Inés, yo concuerdo con vos, pero hay una cosa que es fundamental y me parece que un poco la estamos obviando. Patricia, bueno, ya hace más de 40 años que se dedica a esto. No es poca cosa. Es decir, hablar habla muy bien cualquiera, sí, obvio, por supuesto. Ahora, si vos trabajás básicamente de hablador, porque en definitiva los políticos son gente que es excelente en el arte de persuadir y en el de convencer, tenés que tener la capacidad de hacerlo. O algo está fallando, o algo de calidad estás perdiendo. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasa con la política hoy? Eso creo que es fundamental. ¿Qué pasa con la política? Que los candidatos llegan sin poder enamorar a nadie. ¿Qué pasa que votamos por miedo a que no gane el otro? ¿Qué pasa que votamos por rechazo a? ¿Qué pasa que tenemos que votar estratégicamente, sacar la cuenta, decir, pero si Pedrito saca más voto que Pablito? No, no es así. No tenemos que esperar eso de la sociedad. Tenemos que empezar a buscar o generar o apelar a candidatos que enamoren. Sí, ahí dijiste algo clave vos, que fue que Patricia Burrich hace mucho tiempo vive de la política, ha saltado de cargo en cargo sin ponerse colorada. Y también tenemos, en el radicalismo, largas historias, historiales. Gerardo Morales, por ejemplo, que vive de la política hace muchísimo tiempo, que tiene a toda su familia en el Estado. Tenemos un historial, pero inmenso. ¿Qué es lo que Milley bien denomina la casta? Ahora bien, casta fue lo que le faltó a Javier Milley para ganar la elección pasada, que la perdió con masa increíblemente con el peor ministro de Economía que tuvimos en los últimos tiempos. Del peor gobierno de la historia. Del peor gobierno de la historia democrática, sin ninguna duda, tiene el dólar a mil, la inflación en 150 anual, 50% de pobreza. Ese muchacho sacó 36%. Y hemos escuchado algunas veces que nos dijeron, en términos numéricos, que esta fue la peor elección del peronismo. Lo cual es cierto, en términos numéricos fue la peor elección del peronismo, la paso. Pero no podemos negar que fue, en términos reales, la mejor elección desde Perón a la fecha. Porque jamás el peronismo se ha enfrentado a semejante crisis y se ha sabido sobreponer de tal manera. Inicialmente sacaron 28 puntos, 30 puntos, ahora sacaron 36. Es una locura lo que el peronismo ha hecho en este último tiempo. Yo creo que ha tenido muchos aciertos. Pero también hay una cuestión, que es que la sociedad está completamente peronizada. Por eso mismo yo planteo la idea de que tenemos que construir un relato gorila, organizado, de viejos meados. Y otro relato están construyendo desde otro lado el peronismo actualmente. Adrián habla de la poca memoria que más ha prometido meter preso a todos y la corrupción es donde está sentado. Ahora, yo quiero decir una cosa. Cuando mi ley hablaba de, juntos por el cambio, la montonera tira bombas, que arreglaban por el cargo, que nunca hay que juntarse con esos, que son la casta. La casta. Lo que lo puso donde está es hablar de la casta. Y ahora de repente arregla con la casta. Ahora de repente arregla con la casta de renuevo. Entonces, si eran todos iguales. ¿Cómo puede ser que ahora de repente ya no son todos iguales? Algunos son mejores que otros. Ya hay una mentira. Pasó una semana. 48 horas y ya estábamos viendo cómo de repente cambiaba mágicamente todo el discurso del país. Ahora de repente esto es cine. La política argentina es cine. No sabés qué va a pasar. Es surreal. Es divertidísimo. Pero es terrible a la vez. Bueno, ahí están hablando de algo muy interesante que se viene repitiendo mucho, que es el fraude. Todo el mundo repite la idea esta de que hubo fraude. Lo cual es, si revisamos algunas mesas, es evidente que hubo. El tema es el siguiente. Si vos como espacio político no tenés la capacidad de fiscalizar una mesa. Y el otro espacio tiene, yo diría, la obligación moral de hacer fraude. Si no hay ningún militante que te esté cuidando la boleta. Ahora bien, que se pueda comprobar esto. ¿Por qué decís obligación moral? Y porque si el otro espacio no tiene ninguna intención de cuidar el voto. El militante que está puesto ahí para garantizar los intereses de su partido político. Deberían causar para ese lado. Entonces, si vos no te sabés cuidar, no podés tampoco gobernar. Tenés que hacer los acuerdos necesarios para tener una fiscalización garantizada. ¿Acaso Barrio Nuevo no pudo garantizarla? ¿Para qué estaba Barrio Nuevo con mi ley? ¿Para qué estaba el radicalismo? ¿Para qué estaba el PRO en Juntos por el Cambio? ¿Qué pasó con esa plata? ¿No alcanzó para fiscalizar los lugares más importantes para la comida de los fiscales? ¿Qué fue lo que pasó en esos lugares? Si hubo fraude, repito, yo no estoy diciendo que haya habido fraude. Pero entiendo que está instalado que pudo haber habido fraude. Ahora bien, ¿vos cómo reaccionás ante estos comentarios del posible fraude? Yo no creo que es algo relevante. Yo no creo que es algo relevante. Creo que hay que construir un discurso, un relato para enfrentar a un adversario. Después la fiscalización la tiene que garantizar con las estructuras. No podés fallar en la fiscalización. Un espacio que tiene que gobernar no podés fallar en la fiscalización. Si vos no tenés una mesa ocupada, el otro espacio te tiene que hacer fraude porque sos un boludo. Eso es lo que yo pienso. Hubo un amigo acá que decía en el chat que Juntos por el Cambio es lo suficientemente grande como para poner final kirchnerismo. Lo cual un poco avala lo que venimos diciendo antes. Si Juntos por el Cambio, con el tamaño, con la presencia que tiene, que hemos ganado tantas provincias, que hemos hecho tanto para ponerle a coto al kirchnerismo, que hemos tomado la representación de la sociedad, que dijo basta al modelo este, ¿cómo puede ser que ahora de repente aparezca el fraude? Es decir, ¿dónde estaba ese escrutinio? Me parece. Sí, totalmente. Y saliendo de este tema vamos a hablar del genio de la jornada, genio brillante, que fue Mauricio Macri, al cual como radical tengo que decir que no lo aprecio, pero tengo que reconocer que es un hábil manejador, administrador de sus votantes. Nuevamente se volvió a poner en el centro de la escena y dijo que los radicales expliquen lo que van a votar porque dieron muchas vueltas para decir que van a votar a masa. Bueno, en principio hay libertad de acción en el radicalismo, así que lo que haga los todos, lo que haga Morales, nos chupa todo huevo a los radicales, cada uno va a votar lo que quiere. Aparte si hay libertad de acción es votar a masa, votar a mi ley y votar en blanco. Es decir, van a votar todos para todos. Sí, sí, sí. Que de hecho, que quede en la conciencia de cada uno. Que quede en la conciencia de cada uno. Si los políticos, a ver, hay algo fundamental. Los políticos, que nosotros nos quejamos de cómo son, de cómo roban, de cómo hacen fraude, vienen y nos dicen, hay que votar esto. Y nosotros como vejitas vamos y votamos lo que dice Patricia, vamos lo que vota Mauricio, lo que vota Lustó, lo que vota Morales. Sí, no creo que sean más dueños del voto. Antiguamente sí, quizás, eran mucho más dueños del voto los partidos políticos. Hoy en día la gente es mucho menos borreo que en otras épocas. Entonces, no creo que ninguno sea el dueño del voto. No estoy seguro que estas alianzas vayan a funcionar. Pero volviendo al tema de la brillante jugada de Mauricio, poniéndose en el centro de la escena y recuperando a los viejos meados que votan al PRO, que históricamente son los votantes del radicalismo. Son gorilas, son gente que claramente no quiere al peronismo. Pero que lamentablemente el radicalismo no supo organizar en el último tiempo. Entonces, el PRO le comió ese territorio, el PRO se apropió de ese electorado de viejas meadas con caniche en la cabeza. Viejas amadas. Ahora son viejas amadas. Ahora son viejas amadas. Claramente son amadas por todos y demandadas por todos. A partir de ahora los viejos meados volvemos a tomar protagonismo. A partir de ahora somos todos lindos. A partir de ahora nos quieren. A partir de ahora tenemos el destino de la patria en nuestros bastones. Ahora el meo huele a perfume Chanel. Bueno, partiendo de esa base, lo que hizo Macri fue volver a posicionar al PRO como el partido político que nuclea a los gorilas, se podría decir. ¿Están equivocados los gorilas en seguir al PRO? Sí, claro, porque el PRO es un apéndice peronista. Y para ser gorila, por definición, tenés que, en primer lugar, ser radical. Lo dijo el otro día Tomasito Rebor cuando menciona que todos los gorilas son radicales. Y es cierto, porque el radical es el único que no es peronista, por definición. Partiendo de la base de lo que dijimos anteriormente, que Argentina se divide en dos. Se divide entre peronistas y radicales. Partiendo de esa base, creo que no hay mucho más para analizar. De la brillante jugada de Macri poniendo en discusión la legitimidad de los acuerdos que puede llegar a ser o no el radicalismo futuro. Y de cómo se va a comportar electoralmente el partido radical. Me parece brillante porque hoy en día estamos todos diciendo el radicalismo es traidor. Pero no hablamos de Carrió, no hablamos de Pichetto, no hablamos de Larreta, no hablamos de María Eugenia Vidal, no hablamos de nadie, de otros espacios que se han comportado de la misma manera, razonable, prudente, que es la que dijimos anteriormente. No jugársela por nadie. Eso es lo más prudente, lo más lógico. Es la conducta apática que debe tener una oposición responsable. Es lo que yo interpreto de todas maneras. Sí, para mí la jugada del calabrés Macri es excelente. Aparte, no solamente aparece para las elecciones nacionales, sino que usa todo ese capital político, ese protagonismo, ese centro de la escena para influir sobre Boca. Es excelente. Lo que dijo Macri sobre Millet, que le pidió que le devuelva las felicidades de ser bostero, es excelente. Porque mete ficha también a sus intereses en Boca. Aparte, el calabrés una vez dijo, primero Boca. Primero que todo Boca. Ese es su kiosco, digamos. Ese es su kiosco. Ese es su lugar. Entonces, yo creo que le está saliendo muy bien. Está funcionando muy bien. Sigue siendo por ahora uno de los polos de poder de la política argentina. En un momento como que dejó de serlo un poquito. Pero porque no medía. No medía. En su momento no medía. A ver, él claramente quería ser el presidente que enfrente a Sergio Massa o lo que iba a ser el kinderismo. Pero como no medía, y en el PRO se manejan de esa manera, claramente con mediciones. Creo que todos los espacios políticos se manejan de esa manera, con mediciones. Eso es terrible. Es terrible. Es desastroso. Los políticos, desde que dejaron de hablar difíciles, nos fuimos al carajo. Los políticos cada vez hablan peor. A ver, la campaña de Juntos por el Cambio se basaba en el miedo y en la esperanza. Eran reuniones constantes hablando de que tenemos miedo. Salíamos de un plenario, de como fuera que se llamara, y vos tenés miedo. Vos que tenés miedo de salir a la calle. Vos que tenés miedo de que te pase tal cosa. Salías de una reunión, salías con miedo, básicamente. Y la respuesta iba a ser, ¿qué? ¿Mano dura? Bueno, me parece que estaba desde ese momento mal encarado. Acá Luque dice que es de Boca, pero no hay nada de malo que los clubes tengan dueños. Luque Boca de la gente. Boca de la gente. ¿Boca es la mitad más uno o no es así? No, ya eso ya caducó. Desde que era monumental, mete 90.000 personas todos los domingos, ya caducó. No, pero el tema de... Quedaron afuera por. Acá un gallina y un bostero se juntan y... Menos mal que somos bolinos. No, me parece que fue muy inteligente además Macri porque se lo pega constantemente a Milley. Es decir, lo abrazó y le dijo, vení, si te va mal, te va mal conmigo. Te llevo conmigo. Pero yo sigo siendo el que no se candidateó. Yo sigo siendo el que no va a pagar los platos rotos. Vos vení conmigo, le dijo Mauricio a Milley. Y de paso le hizo entender que es bostero. Dio a entender que Milley es bostero. Cuando Milley muchas veces dijo que ya dejó de ser bostero, que se inició en Chacarita, creo que fue arquero de Chacarita. Me parece que fue una buena jugada. De paso le pegó a Riquelme, que es su enemigo, su archi enemigo. Creo que los dos enemigos que tiene Mauricio Macri en Argentina son Larreta y Riquelme. A uno ya no la liquidó. Claramente lo destrozó a Larreta, lo jubiló, lo mandó a que se busque algún puesto en la Administración de Capital General. Por otro lado, a Riquelme todavía le tiene mucho por delante, porque Riquelme, al haber llegado con Boca a la final de la del Libertador, yo creo que, en realidad, es mentira que Milley está triste. Simplemente lo usó Macri para su discurso, porque no creo que haya un hincha de Boca triste hoy en día. ¿Cómo podés estar triste si estás en la final de la Libertador, querido? Walter dice, no se puede más ser tibio. Yo coincido, Walter. Es momento de dejar la tibieza. No es hora de andar con medias tintas. ¿Cómo vamos a aceptar que la política haga esto con la gente? ¿En un país con 42% de pobres? Sí, 50, poné. ¿50%? ¿50% de pobres? ¿Cómo podemos permitir tener que andar votando a un tipo que dice que va a avalar la venta de órganos, el comercio de niños, y del otro al ministro de Economía del peor gobierno de la historia que básicamente termina con el dólar a mil pesos? Es una auténtica locura. Entonces, ¿cuál es la solución no tibia para esto? Irónicamente, que la sociedad empieza a decirles a estos muchachos, basta, déjense de joder. Se acabó la joda. ¿Cómo vamos a seguir aceptando? ¿Sí? Que nos vengan a condicionar con este... No, miren que... Miren que enfrente está el cuco, ¿eh? ¿Por qué se hicieron en esta elección? Esta elección lo único que hicieron fue empezar a espantar a la sociedad con cucos, con un tipo que venía a llevarse los órganos, con un tipo que es un delincuente, ¿sí? Con un tipo que tiene ideas que son inaplicables en ningún país del mundo, que han fracasado hasta en una ciudad de Estados Unidos. ¿El experimento libertario fracasó? ¿Se lo comieron los osos? ¿Sí? ¿Sí? En una ciudad hicieron este experimento de aplicar libertarianismo, no querían pagar impuestos. Y para protestar agarraron, se juntaron todos, se fueron a ciudades de Estados Unidos, no había regla, no había impuesto, no había problema. ¿Qué pasó? Se dispararon los abusos, se dispararon los homicidios y un día, como no había nadie que recolecte la basura, no tenían buena higiene a nivel municipal, aparecieron los osos y empezaron todos a pagar impuestos. Porque si no, se los comían los osos. Así que el libertarianismo se lo comió un oso, estaban en Bear Market, quedaron en Bear Market. Yo coincido con Walter, se acabó la tibieza. Vamos a decirle a los políticos que se acabó la joda, vamos a no votar a ninguno y los quiero ver después. Porque después quiero ver que gobiernen con un 20% de la sociedad que le dijo, siendo optimista, porque obviamente en este caso somos la resistencia, somos la minoría nosotros. ¿Sí? Poniéndonos las pilas y diciendo basta, no vamos a aceptar el juego de ustedes. Porque con el juego ese nos vienen corriendo desde hace ya más de 20 años. ¿20 años que nos vienen corriendo con estos juegos? Sí, sí. Y cada vez nos vamos peor. Hace 100 años que no crecemos. Miento, un poquito menos porque entre las presidencias Alvaro Yrigoyen teníamos el peso más fuerte del mundo. En segundo lugar la peseta española. En segundo lugar la peseta española. Entonces, bueno, apareció el golpe del 30 con Perón a la cabeza. No, a la cabeza no, secundando el Oriburu y a partir de ahí comenzó la de BAC la Argentina. Pero no quiero ser gorila con esto, para nada. No quiero ser gorila para nada porque entiendo que el futuro se tiene que construir entre ambos espacios. Ahora bien, también tengo que ser realista y creo que el sueño de Alfonsín de la Unión Nacional no va a llegar. No va a llegar principalmente porque hoy en día todos nos comunicamos a través de las redes sociales y claramente las redes sociales generan micromundos donde todos creemos que sabemos absolutamente todo y no es así claramente y tenemos una falsa sensación de comodidad ahí adentro. No, estamos cómodos no es una falsa sensación. Tenemos una falsa sensación de lo que pasa en el resto de Argentina. Hoy estuve viendo unas encuestas que estaba haciendo creo que fue C5N o alguno de estos canales kinderistas espantosos, deplorables, nefastos y mucha gente que había votado a Patricia Bullrich decía que no sabían a quién iban a votar. Algunos sí dijeron que iban a votar a Milley otros decían que no sabían qué iban a hacer con el voto. Por lo tanto creo que nosotros lo que vemos en estas redes que son gorilas dentro de todo creo que no es la realidad absoluta porque de hecho parecía que Milley ganaba en primera vuelta sin embargo terminó perdiendo contra Sergio Massa que es uno de los peores candidatos de la historia argentina. Me parece que tenemos que tener cuidado con esos micromundos que se arman. Jorge dice que Néstor Kirchner tenía el 23% de adhesión y fíjense el daño que nos hizo. Néstor Kirchner fue el presidente más dañino de la historia argentina no por los indicadores que dejó sino por las oportunidades que desperdició. Ahí podemos discutirlo igual. Sí, coincido que con las oportunidades que desperdició fueron únicas en la historia argentina pero yo creo que obviamente el peor presidente de la historia fue Perón por lo que por lo que legó pero creo que la herencia de Menem fue muy destructiva para nuestra generación. Creo que Néstor con el discurso que tuvo prevaleció tanto porque la educación ya estaba destruida. La educación estaba destruida justamente por Néstor. Sí. por Menem entonces Néstor encaró por ese lado. Sí, yo estoy de acuerdo aparte siempre tienen suerte estos tipos siempre les tocan las buenas. Los que cobran planes votan a quien no se los saque. De ahí la victoria de Massa. Eso es una muy buena interpretación. Es una muy buena interpretación porque si partimos de la base de que Massa en el último tiempo lo que hizo fue hacer hincapié en la quita de subsidios claramente lo que hizo fue asustar no solamente a los planeros tradicionales sino también al ciudadano común que verdaderamente no quiere que le saque el impuesto. El argentino no quiere que le saque el impuesto. En realidad el argentino no quiere a mi ley. Lo que pasa es que no quiere al kinderismo. El argentino y el conurbano. Sí, el conurbano por supuesto porque el conurbano es el espacio que está totalmente subsidiado. El resto de Argentina está completamente liberada en muchos aspectos principalmente en los subsidios de transporte. Entonces cuando yo tengo un amigo inspector inspector de colectivos que había gente que hacía cola y no quería poner la tarjeta sube en el visor porque aparecía un 700 o 700 y pico creo que decía que era el valor del boleto sin subsidio. Entonces el inspector tenía que ponerse en rol de militante gratuito de Sergio Massa explicándole a la gente que no, no tranquilo apoyalo que seguiste yendo el subsidio. El tema es que te está mostrando que como por el momento el gobierno está subsidiando lo estás teniendo quizás hipotéticamente no lo tenés más pero no tengas problema en un momento la cosa ya fue ponelo dale ponelo ponelo pasala sube querido porque ya se cansan de explicar pero le hicieron la militancia totalmente gratuita a los inspectores de Bondi de colectivo de tren a Sergio Massa fue la última semana no sé quién la hizo pero fue brillante fue brillante obviamente de una hija porque es terrible pero fue brillante para los resultados aparte vamos a decir otra cosa otra vez el peronismo usando al Estado confundiendo Estado con Partido Estado con Gobierno otra vez haciendo política proselitismo partidario con los fondos estatales pagados por todos nosotros por vos por mí por quienes están viendo y por quienes no están viendo también porque eso está financiado por impuestos no sé quién fue la idea si fue un asesor de campaña sí está bien en términos de campaña es excelente es brillante ahora en términos morales es inaceptable porque estamos hablando de otra vez el peronismo usando el Estado para favorecerse a ellos mismos cuando el Estado es gobernar para todos sí bueno pero ahí partimos de la lógica de la definición que damos siempre nosotros sobre lo que es el peronismo porque podemos estar muchas horas hablando de peronismo yo creo que el otro día Rebor dijo que no seamos estúpidos los gorilas gorilas en el buen sentido ¿no? porque el peronismo no va a desaparecer dijo porque es cultural es como boquita dijo está bien yo coincido el peronismo es cultural lo dijo incluso Pepe Mujica el gran viejo medado del guayo ¿no? claramente dijo que es un animal mitológico es una cuestión mitológica el peronismo y es cierto es una cuestión mitológica obedece al corazón más que a la razón no va a desaparecer es cultural lo entiendo pero se olvidaron de decir una cosa que el gorila tampoco va a desaparecer el gorila no va a desaparecer porque también lo siente el gorila siente más que pensar porque si el gorila fuera pensante como algunos gorilas que conozco que son bastante pensantes no apoyaría ninguna apéndice del PJ como por ejemplo el PRO como por ejemplo la Libertad Avanza como por ejemplo el Frente Renovador de Massa cuando dijo que iba a meter presos los ñoquis de la Cámpora entonces todas esas apéndices y digo apéndices porque se pueden estirpar fácilmente y no va a repercutir en nada en el organismo central que es el partido justiciarista digo apéndices por eso si nosotros como gorilas entendiéramos que se divide la sociedad entre populistas y republicanos o llámelo radicales y populistas o radicales y peronistas llámelo como quieras se dividen esos dos porque los dirigentes el importante es una cosa pero los dirigentes que integran los espacios son siempre de esas dos extracciones son siempre radicales o peronistas no hay ningún hay alguno que otro sí puede ser muy poquito pero no hay prácticamente ningún militante del PRO que no haya estado en el peronismo no hay ninguno prácticamente entonces no lo tenemos que dejar en la vida tenemos que ser exigentes me parece ahí partiendo de esa exigencia es que vamos a llegar a la conclusión de que el peronismo no es un movimiento no es un partido político es un modus operandi para permanentemente ocupar el estado a como dé lugar por eso el peronismo se frotaba las manos con un posible triunfo de Javier Milley porque les iban a ocupar todos los ministerios por una cuestión de supervivencia política el día a día iba a ser letal para Javier Milley con cuánto tres diputados y medio no podés modificar ni un feriado con eso por eso mismo iba a necesitar del PJ y por qué del PJ porque justamente el radicalismo no iba a acompañar a ese espacio nuevo el radicalismo estaban juntos por el cambio hasta que bueno decidieron fracturarse a través de la decisión unilateral de Patricia Burrich y Macri que la respeto pero como personas individuales esas personas se fueron si hay seguidores que determinan su voto a través de los cráneos de Patricia Burrich y Mauricio Macri está perfecto que así sea no lo respeto pero sí entiendo que así puede llegar a ser creo que tenemos que ser mucho más críticos mucho más críticos y eso es salir de la tibieza eso es salir de la tibieza yo creo que el peronismo ganó el partido hoy el peronismo nos ganó el partido desde el día que se transformó en kirchnerismo su vertiente más nefasta su vertiente más violenta más corrupta más virulenta y a nosotros nos puso en otra vereda en la de ofrecernos anti kirchnerismo peronista desde ese día nosotros nos hemos quedado totalmente afuera de del esquema porque ya no se trata de peronismo o antiperonismo lo convirtieron en un kirchnerismo o anti kirchnerismo ¿sí? porque solamente son a ver son delincuentes solamente usaron en esta estrategia ¿quiénes ganan? los peronistas entonces quienes nos decimos gorilas de verdad quienes nos decimos que queremos ponerle un fin al peronismo tenemos un poco que trascender esta lógica y pornos un poquito más finos un poquito más finos nomás y empezar a decir ¿de dónde viene este muchacho? ¿qué historia tiene? ¿qué hizo? ¿qué va a hacer? ¿qué propone? ¿qué deja de proponer? ¿cómo se maneja? porque el peronismo como hemos dicho bien es un modus operandi si tiene el mismo modus operandi ya sabes por dónde viene la cosa entonces cuando veamos un líder mesiánico con seguidores fanatizados y violentos que se frote las manos y busque el poder a toda costa salgamos corriendo salgamos corriendo porque estamos ante otro que está bien disfrazado son lobos disfrazados de corderos igualmente esto de terminar con el peronismo claramente desde cuestiones electorales estamos hablando porque no tenemos ninguna especie de ningún tinte dictatorial para nada en este aspecto de hecho yo tengo más amigos peronistas que en el radicalismo a pesar de que milito en el radicalismo tengo muchos más amigos en el peronismo eso lo tengo que completamente transparentar es decir con ellos discuto en términos históricos si se quiere y en términos históricos tengo una reparación para con Martín Lustó que es una persona a la cual yo considero el político radical más importante de cara a lo que se viene en el radicalismo puedo equivocarme pero es un tipo un cuadro muy lúcido también me gusta Negri me gusta Tetás que bueno Tetás últimamente es más macrista que otra cosa no sé que carajo está haciendo se pide sí no sé más macrista que Macri no sé si estará defendiendo ahora esto de que Antonia le maneje la agenda y la voluntad política a su padre Mauricio me parece deplorable qué poderoso el calabreso ahora culpa a una nena ahora culpa a una nena de 11 años que Antonia Macri la maneje eso es increíble pero soy antonista tengo un problema ahí en una cuestión que el otro día hablábamos sobre Martín Lustó que Martín Lustó dijo la otra vez que los militantes de la juventud radical se tienen que sacar de la boca a los próceres dijo porque sirven de ejemplo los próceres para mostrar que en su momento tuvieron huevo por ejemplo Alfonsín con el tema del juicio de la Junta hacia los militares que después Menem indulta y todo eso yo creo que en realidad tenemos que construir un relato un relato gorila ¿no? en el buen sentido de la palabra que es decir ustedes son peronistas nosotros somos radicales vamos a hacer política de Estado pero diferenciándonos de cuestiones discursivas porque a ver las cuestiones discursivas son fundamentales para poder encarar una elección bueno puedes encarar una elección sin discurso se terminó esto de la banalidad constante en la que nos sometió el PRO que por omisión total del radicalismo porque el radicalismo fue totalmente sometido obsecuente en muchos casos del PRO no hizo absolutamente nada porque claro algunos cobraban estaban todos tranquilitos cobrando agarraban el sobre y se iban a su casa militantes radicales dirigentes radicales claramente no levantaron la voz pero esta ni las banderas ni las banderas y esta liviandad con la que el PRO tuvo la libertad absoluta de manejar el discurso fue lo que nos llevó a tener solamente la única motivación contra el kinderismo que era terminar con él entonces lo único que tenía como como mecanismo de subsistencia juntos por el cambio ahora vamos a terminar con el kinderismo no es suficiente si uno construye es un relato ahora bien el relato por ahí era muy difícil de construirlo porque el PRO es un partido de centro derecha y el radicalismo es un partido de centro un partido republicano el PRO yo no creo que sea republicano porque durante la gestión de Macri fue bastante populista fue populista de buenos modales porque en realidad continuaron con la ampliación de planes sociales coincidís con Milley sí coincido con Milley coincido con Milley en ese aspecto totalmente entonces si no construimos un relato gorila va a ser muy difícil que nos podamos parar enfrente de un peronista y decirle bueno mirá nosotros tenemos herramientas históricas a pesar de que Alustó le moleste tenemos a Alfonsín que estuvo enfrente del peronismo en aquel momento que pedía el indulto y metió en cana a Alfonsín a milicos y terroristas por igual después vino Menem y nos indultó estuvimos siempre del lado de Iria que logró en tiempo récord sacar a la Argentina de la profunda crisis económica que teníamos con la ley de medicamentos el salario mínimo vital y móvil casi pleno empleo y tuvimos paro de la CGT en ese momento por lo tanto ahí podemos hacer otra diferenciación y también entendiendo que el peronismo muchas veces dice que Yrigoyen es muy parecido a Perón entonces ¿por qué Perón le hizo un golpe a Yrigoyen en 1930 siendo creo que coronel en aquel momento y después fue premiado con un viaje a Europa a conocer a Mussolini y encima Iria da fe de esto porque Iria se lo encuentra en Europa a Perón muy ansioso por entrevistarse con Mussolini y Iria estaba en aquel momento haciendo un viaje porque un paciente le había regalado un viaje porque Iria le salvó la vida me parece que esas cuestiones históricas son fundamentales para el militante radical y para el discurso del militante radical ahora viene el votante radical que por ahí se ha ido desperdigando y ha elegido opciones que cree que son alternativas al peronismo pero son peronistas camuflados creo que se puede volver a enamorar de un discurso de un discurso radical que no tiene que ser tibio tiene que ser de zanjar discusiones a ver ustedes están allá nosotros estamos acá pero fundamentalmente con coherencia dándole soluciones a la gente porque mi ley vino a proponer ideas y si está yo creo que están equivocadas casi todas las ideas de mi ley pero el problema fue que juntos por el cambio no proponía nunca ideas estamos sumergidos en la esperanza en la fe en el miedo que tenemos todos y hay que no, no eso no es una propuesta de gobierno el tema de las elix no fue menor el tema de la idealización no fue menor el tema de la inflación en Argentina no es menor la seguridad es bueno mano dura educación hay muchas cosas a modificar ahí quizás pero Fer dice que los radicales siempre fueron tibios nunca tuvieron los huevos para estar a la altura de las circunstancias salvo el Fonsino al que muchos le soltaron la mano radical decíle decíle no, sí creo que es cierto que muchos radicales son tibios ahora coincido totalmente porque no supieron construir una alternativa al peronismo el otro día justo lo aclaraba Lustó al que le vengo de pegar y ahora le tengo que dar la derecha dijo nos costó muchísimo generar alternativas pero Lustó fue uno de los tipos que aunque quizás lo asocien con Cristina por haber sido el primer ministro que rompe con Cristina también estuvo Cobos que no es tan pegado Cobos no es tan castigado Cobos Lustó dijo que le costó mucho al radicalismo generar candidatos y al mismo tiempo él dice que él es uno de los primeros en dar la batalla en pedir paso en pedir internas en discutir candidaturas porque todos los todos los liderazgos son cuestionables me parece muy sano me parece extremadamente sano creo que eso es lo que por eso digo que Lustó creo que es el tipo más saludable del radicalismo joven a futuro por esa voluntad que tiene de ser voraz en la búsqueda del poder si no somos voraces los viejos meados si no somos voraces el peronismo va a seguir gobernando el peronismo va a seguir gobernando entonces para dejar de ser tibio tenemos que construir candidatos para construir candidatos tenemos que construir un discurso y para construir un discurso necesitamos que la sociedad sea más permeable y más crítica tenemos que hacer crítica a la sociedad hay un tema de lo que es la crítica ¿no? como al radicalismo no se le perdona una en el sentido de que bueno por ejemplo todo el mundo sabe lo de Lustó todo el mundo sabe lo de Cobos todo el mundo sabe lo de la concertación que fue hace 16 años ¿cuánto hace que junto por el cargo después de ser casta? ¿dos semanas? ¿cuánto hace que Menem dejó de ser un monstruo? ¿cuánto hace que que el propio Menem estaba de senador del frente para la victoria que lo denostaba y lo decía que era lo peor que le podía pasar a la Argentina y que vendió el país lo cual es cierto pero a ver la banca no se la sacó nadie se murió siendo senador se murió siendo senador en cambio cuando acá este se habla de los todos y se la 125 que fue hace 10-15 años entonces que locura porque como el peronismo tiene esta inmunidad de no hacerse cargo nunca de nadie que le salga bien eso es porque nosotros los gorilas no nos dejamos de de castigar de justificar a nosotros mismos claro y el propio radicalismo se presta un poco a eso a veces porque hay muchos que se quedan callados pero vamos a poner las cartas sobre la mesa si hagamos de hipocresía de la incapacidad de hacerse cargo de los horrores del pasado que puede haber porque a ver como todo en la vida tiene matices acá un amigo ponía Lustó nunca fue oposición al kirchnerismo la verdad que no sé no sé hace cuánto sigue a Lustó yo recuerdo haberlo enfrentado a Cristina mano a mano en el Senado hace un año sí, sí, sí claro hace un año se pidió Cristina aparte a ver no entiendo realmente no entiendo qué es ser oposición qué es ser oposición querer ir y matarlos o ser oposición y votarles en contra ser oposición es obviamente sin ser un cabeza de termo porque para gobernar hay que gobernar para todos ¿cuándo vamos a hacer gobierno los gorilas? ¿cuándo vamos a hacer gobierno los antipenialistas? ¿cuándo vamos a hacer gobierno los radicales? cuando empecemos a pensar en todos incluyendo al kirchnerista porque hay gente que vota al kirchnerismo y lo tenemos que aceptar pero tenemos que ser más inteligentes que ellos tienen que entender cómo funciona la realidad tenemos que ser algo mejor que ellos porque si no ofrecemos algo mejor que ellos si ofrecemos al cuco una persona que lo espante difícilmente siempre van a ser ese 30% que te va a tumbar cualquier gobierno porque son inescrupulosos porque nosotros decimos vamos a aportar gobernabilidad y ellos en el medio nos llevan puesto porque no les importa el país a ellos les importa su caja su dinero mantenerse en el poder a toda costa llevarse puesto a las instituciones y me parece que tenemos que dejar en claro que el rival el adversario es el peronismo por su carga populista de esta simplificación siempre de la situación que hace un populista que es que nosotros somos los buenos ellos son los malos nosotros somos los laburantes ellos son la casta el mismo discurso de Milley nosotros somos el pueblo los medios de comunicación son el adversario el poder judicial Cristina Kirchner el mismo discurso de Cristina Kirchner entonces hasta que no entendamos que esos discursos populistas son contrarios a la república no vamos a poder organizarnos desde un discurso me parece a mí creo que es muy sano que nosotros empecemos ahora a pensar que esta incapacidad que tienen los gorilas de generar candidatos no peronistas porque hace muchísimo que no tenemos candidatos no peronistas competitivos para Argentina es más el último candidato no peronista para la Argentina competitivo fue el que ganó la elección que fue De la Rúa y hoy De la Rúa se encuentra colgado en los comités radicales porque el radical se hace cargo de eso y se hace cargo en demasía y porque está bien porque el radical es el único espacio el radicalismo es un espacio político que es responsable entiendo yo está bien que De la Rúa esté colgado y reivindicado en los comités radicales yo no creo que haya muchos cuadros de Menem colgados en las unidades básicas peronistas lo deben tener en la cocina escondido no tampoco porque le debe cortar la digestión a mí por lo menos me cae mal de todas maneras está bien porque el peronismo en definitiva es eso es un modus operandi búsqueda del poder constante entonces creo que está bien que el peronismo vaya por ese camino porque es lo antagónico al radicalismo es un partido no republicano es un partido que se concentra en el puerto que se concentra en Buenos Aires que deja las provincias a la buena de Dios y que ha puesto a todos los jueces o al 80% de los jueces de Argentina y esto es muy importante porque si entendemos cómo funciona el sistema republicano argentino el sistema constitucional el sistema legal en general vamos a dar cuenta que el peronismo en realidad es dueño de toda la película por eso mismo lo que nos pasó en esta última elección no sé si es maquiavélico pero le salió muy bien al peronismo porque al tirar de la cuerda permanentemente llevándonos hacia el lugar de la izquierda a los gorilas nos tiramos para ese lado donde no queremos ir quizás con el feminismo extremo radicalizado con la liberación de presos con ya lo dije anteriormente con el tema de la sexualización permanente de la política donde nos encontramos hoy en día discutiendo más cuestiones de Alcova que de cómo solucionar el hambre de los pibes del norte pero en el peronismo se garcha en el peronismo se garcha dijo la chica Torosa Paz ¿está jubilada Torosa Paz o sigue estando dando vueltas en la vuelta? y de algún lado estará cobrando le mando un saludo entonces que mande consoladores que nos hacen falta para meternos en el orto por lo menos un poco para pasar el tiempo algunas diversiones que tener en el último tiempo nosotros los que hemos padecido este discurso de izquierda que se va siempre hacia la izquierda nos ha dejado como margen solamente la derecha y si a eso le sumamos que la única variante opositora al peronismo podía surgir solamente de la derecha solamente de ahí y que el peronismo tiene materia prima para construirla esa derecha por eso mismo le armó las listas a mi ley nos encontramos con una jugada brillante donde los tipos son el centro la izquierda y al mismo tiempo son la derecha Guillermo dice buenas noches Meren fue un maldito asesino atentó contra toda una ciudad como en Río Tercero mató siete ciudadanos y nunca pagó su delito la patria nunca pudo demandárselo exacto es así o sea a ver qué es lo que sucede acá pasó lo que pasa siempre como venimos hablando el peronismo no se hacen cargo ellos agarran y le dan un puestito en el senado y se cuidan se cuidan la quintita ¿sí? ¿por qué tienen esta impunidad? ¿por qué tiene esta impunidad Cristina? ¿por qué tiene impunidad gente que tiene causas judiciales? porque primero que en el tema de lo público nadie se hace cargo y segundo que ponen a los jueces ellos porque después tenemos por ejemplo ahora los intentos de Cristina Kirchner por meterse con la justicia por atentar contra la independencia de los poderes que es algo que hizo desde que es gobierno y los que ponen a los jueces los que controlan el consejo de la magistratura son ellos y siempre tratan de intervenir entonces ¿cómo podemos explicar que un tipo como Menem se haya muerto sin responder por sus crímenes? que se sabe que son causas o relacionados con él que no haya dado explicaciones al pueblo argentino que se enriquezca gente como Insaurralde ¿sí? que hace poco estaba en Marbella vacacionando con una modelo y está bien un amigo me dijo el otro día que estuvieron hablando con votantes en el Currubano Profundo y le dijeron está muy bien lo que hizo lo que hizo Insaurralde con esa guita se tendría que haber ido e incluso no se tendría que haber llevado un gato local no tendría que haber agarrado un gato internacional un gato español dijo entonces claramente están en sintonía con esa situación y el peronista me parece que un poco lo avala ¿no? a toda esta a toda esta cuestión y por eso tuvieron tanto éxito la causa de chocolate la causa de Insaurralde no tuvieron para esa repercusión en el resultado de las elecciones y acá me parece que también tenemos que hablar de las cagadas que se mandó la Libertad Avanza que tenía la elección servida porque verdaderamente nosotros como militantes de Juntos por el Cambio hicimos todo lo posible para que Patricia pudiera ser la presidenta porque entendíamos que era la mejor opción la más sana la más republicana hicimos todo lo posible y verdaderamente entendíamos que la pelota estaba del lado de la Libertad Avanza ellos tenían un penal sin arquero y las tiraron afuera ¿cómo a último momento vas a pelearte con los viejos meados del radicalismo que quizás te votaban porque algunos han votado a la reta y después quizás ese voto no se trasladaba a Patricia Burrich y iba a vos quizás hicieron que votaran a Maza quizás es cierto pero ¿por qué te mandaste esa cagada a último momento? ¿por qué a último momento dijiste que había que romper relaciones con el Vaticano? ¿por qué te aliaste con Barrio Nuevo en ese transcurso? si encima parece que no te pudo fiscalizar porque hubo fraude entonces fueron muchas cagadas y le echaron la culpa a esta chica que habló de la patria potestada que no se puede en realidad renunciar a la paternidad porque es inconstitucional no leen la constitución es un desastre los asesores de Mirai son desastrosos dijo que el 17 de octubre ponió San Martín así que ya nos damos cuenta la candidata a diputada o ya diputada bueno no sé ¿es diputado o candidata nomás? no creo que es candidata bueno si es candidato a más y tenemos el nivel de candidatos a diputados que tenemos es desastroso ¿por qué? porque nos viven obligando pero entonces ¿cuál fue la cagada que los sepultó en esta última elección? porque Mirai fracasó en la última elección porque no pudo incrementar no pudo ganar en primera vuelta ni siquiera ni siquiera pudo competir contra Massa si todo se repite Massa debería ser el nuevo presidente ¿cuál fue el error fundamental? porque yo creo que fueron todos y el problema yo creo que Mirai en realidad es una herramienta funcional a Massa en el fondo porque ante a ver ¿qué pasó con la gente que quería un gobierno que no fuera de un tipo que decía hay que romper todo? porque la gente no quiere romper todo a ver nosotros tenemos que entender también que hay mucha gente que sale a la mañana de la casa y quiere quiere ir a comprar después va a tomar mate y ve que todo aumenta ¿y cuál es la alternativa? va todo más o menos aumenta ¿por qué aceleró ¿no? ¿por qué aceleró Mirai en ese tramo de campaña de esa manera? en modo piloto tendría que haber estado ¿o no? sí o sea lo único que había que hacer en muchos casos el silencio es una virtud pero bueno parece que no les pudo pero la tenía servida boludo yo sé lo que tenía que hacer yo sé lo que tiene que hacer ahora incluso no lo voy a decir no voy a decir lo que tendría que hacer masa incluso o por lo menos no gratis no lo voy a decir gratis si llega el sobre ¿llegó el sobre? no, no llegó el sobre todavía porque si llega el sobre vamos a dar una mano al candidato que va a llegar una mano esperemos en definitiva somos la casta claro esperemos que Correo Argentino traiga pronto dicho sobre marrón dicho sobrecito y ahí ayudamos sabemos lo que hay que hacer para bajar la inflación sabemos lo que hay que hacer acá sabemos todo muchachos el tema que no lo vamos a andar diciendo gratis especialista en casi todo somos como el doctor Felipe especialista en cosas vamos a responder un último comentario que decía que el problema no es el Vaticano sino el peronista Bergoglio y me parece que el Vaticano como institución es algo mucho más grande que la lógica nuestra que somos un somos un país chiquitito en términos internacionales cada vez más chiquitito antes éramos grandes ahora la verdad que somos un país más hemos descendido a eso no creo que una institución que tiene más de miles de años tiene miles de años es contemporánea Roma el Vaticano entonces para mí trasciende la lógica del peronismo es toda la iglesia como institución aparte bueno siempre está no entiendo por qué alguien rompería relaciones con el Vaticano en la historia o sea francamente no es por una cuestión ni siquiera política hay que tener relaciones con todo el mundo en el mundo globalizado de hoy acá todos los hilos es como uno si fuera una telaraña que todos los hilos están interconectados para qué vas a romper uno si rompes uno porque quieres romper todo si no, no se entiende es como romper relaciones con China es una salvajada es nuestro segundo socio comercial más grande en todo el país nuestra economía depende muchísimo de la China de los swap chinos de los préstamos que nos hacen de última instancia salvo que quieran destruir el país bueno si en ese caso bueno destruyen relaciones con todo el mundo podemos pelarnos también podemos decir que tenemos bombas nucleares apuntadas a Estados Unidos ahora ¿es eso rentable para el país? no, ciertamente no lo es no lo es creo que tenemos que darle quizás un cierre a esta resistencia gorila un cierre no diría un cierre diría que recién esto está empezando no, no sin duda a este capítulo nada más digo por una cuestión de praxis virtual me parece que el cierre de este episodio tendría que ser que como decía De Loredo hay que hacerse cargo hay que hacerse cargo de la historia hay que hacerse cargo de las responsabilidades sin duda que el radicalismo tiene menos responsabilidades que el peronismo pero es el segundo gran responsable de Argentina porque es la oposición histórica del peronismo y si no sabemos crear candidatos si no sabemos crear cuadros si nos sometemos fácilmente al peronismo estamos muy vulnerables ante el populismo por lo tanto creo que hay que hacerse cargo y no tenemos que quemarnos no seamos boludos de quemarnos ¿cómo nos vamos a quemar? no digo los radicales digo los gorilas que incluso no son radicales porque no entienden que tienen que ser radicales para ser gorilas completos es el gorila máximo es el gorila radical le falta un nivel le falta la maestría un golpe de horno un golpe de horno el ser radical para terminar de ser el gorila máximo incluso desde ese aspecto lo digo lo que tiene que hacer este este mecanismo de difusión es que generemos conciencia y seamos críticos hagámonos cargo pero seamos críticos no nos quememos con peronistas no nos quememos porque no nos pagan para quemarnos y a vos que sos gorila y te está pagando el peronismo quizás bueno está bien quemate con masa quemate con mi ley que son dos peronistas quemate y decís voy a votar no sean neutrales no sean neutrales porque ayudan a masa no voten en blanco porque ayuden a masa decilo si querés le están pagando pero por lo menos andate el yate a Marbella claro andate a Marbella o comprate un kilo de pan que es un lujo bastante importante en Argentina hoy en día un kilo de asado no pará tanto no llegamos la carne ya no existe en Argentina la carne desapareció la que? la polenta ¿podés decir la polenta marrón? la polenta roja? no lo que pasa es que en realidad Argentina es un país muy comprometido con el medio ambiente y nos hemos puesto vegetarianos, veganos si, masa dice que hay que comer bichos hay que comer bichos hay que comer gusanos entonces nos hemos puesto ya somos pioneros en esa materia desde que está Alberto así que Alberto y Cristina y masa nos han hecho completamente nos han puesto en la vanguardia del medio ambiente porque ya las vacas no agujerean más la capa de ozono con los pedos no pasa absolutamente más nada de eso así que hoy en día estamos completamente a derecho con la agenda verde internacional agendamente 30 somos el futuro somos el futuro bueno vamos a aprovechar este momento que ya pasó casi una hora para saludar a todos nuestros amigos gorila de la resistencia por supuesto gracias muchas gracias esto va a seguir esto es el comienzo esto es el comienzo de la resistencia vamos a no se enojen no se enojen no hay que estar enojados porque nos van a salir arrugas y ahora nos van a decir viejos meados así que bueno de vuelta muchas gracias a todos los que interactuaron con nosotros hemos compartido un momento muy ameno que yo disfruté mucho esperamos que bueno este sea el primero de muchísimos encuentros que vamos a tener y gracias déjenos en privado comentarios esto es fundamental es fundamental para el algoritmo que comenten que pongan me gusta a todo esto porque esta pelotudez de las redes sociales que nos sirven un montón a los viejos meados porque para los viejos meados es una pelotudez en la red social pero es fundamental que compartan que difundan que hagan todos los trabajos que hay que hacer respecto a la difusión porque si no esto no crece y vamos a seguir siendo serviles así que por favor compartan difundan hagan todo lo que tienen que hacer y muchas gracias y por supuesto una cosa más todo lo que sea comentarios para mejorar cosas que quieran hablar cosas que quieran escuchar cosas que quieran compartir vamos a estar siempre en los comentarios muchas gracias y nos vamos a volver a ver pronto y nos vamos a volver a ver pronto